Buenos días compañeros, autoridades presentes e invitados de lujo. Estamos a punto de ser testigos de algo histórico, nunca antes visto, nunca antes realizado. Porque hoy, como los ex subordinados, vamos a realizar la exposición más icónica de todos los tiempos. Somos el grupo número 3 y trataremos un tema del cual nadie nos explicó. Simplemente nos dijeron, en el sílabus está, solo háganlo. No los canso más. Sean todos bienvenidos. A continuación, mi compañero Ángel García. Gracias. 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 Gracias.